Jueces franquistas, depuración de los jueces franquistas, depuración de los jueces franquistas. Pacheco y muñecas es tradición. ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Alerca! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Justicia universal desde América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Justicia universal desde América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Justicia universal desde América Latina! Un país que hasta los años piensan estar robando niños de los brazos de sus padres, en sus propios domicilios, en los hospitales y las cárceles franquistas. Y no hacían negocios con ellos, traficaban. Por eso nosotros no vamos a olvidar ni a los niños, ni a los miles de asesinadas y asesinados, y a los cientos que en esto que han llamado democracia también han asesinado. ¿Dónde están los torturadores de las comisarías? ¿Dónde están esas policías que han asesinado dentro de los cuartelillos y las policías? ¡Ya está bien! Por eso decimos, es tradición de los torturadores. ¡Es tradición de los torturadores! ¡Es tradición de los torturadores! ¡Es tradición de los torturadores!